En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-C30 La lluvia y el intenso tráfico vehicular que congestionó las calles del Centro Histórico de Morelia la noche de este miércoles, no evitaron que la afición se desbordara en Palacio Clavijero para despejar la incógnita de la nueva casaca que vestirá monarcas morelia. La afición se congregó en el sobre recinto barroco para conocer la armadura que vestirá su equipo para la temporada 2013-2014. Este significa una gran alegría y una gran motivación. Es algo bonito porque ya queremos piel nueva. Entre los asistentes destacó la preferencia del retorno de la camiseta amarilla con la clásica franja, lo que finalmente se pudo observar. Bueno, pues es mucha expectativa ver la nueva marca y ojalá regrese la franja, ¿no? Muchachos, mucho éxito. Ahí vamos. ¡Adiós! Los presentes destacaron la buena actuación que se ha tenido en el equipo, esperan un mejor desempeño en los próximos encuentros. Nos va a ir muy bien, ¿eh? Porque casi quedamos al triunfo, entonces ahora sí ya merecemos otra coronita más por ahí. Desde el 2000 no la tenemos, creo que ya no lo merecemos. Pues hay que apoyarlo en las buenas y en las malas, tanto como pierda como gane. Pero nuestra satisfacción es que gane todo el tiempo. Se armó bien el equipo, trajo buenos refuerzos, está jugando bien en la liga y en la copa jugó bien ayer. Ojalá haga una buena temporada. La llegada de los refuerzos y el reencontro de la franja auguran para Monarcas Morelia una temporada favorable y con todo el apoyo de la afición michoacana. Con información de Fátima Paz, informa Cuasarte.